La alta incidencia de ataques de enjambre de abejas se dispara en los meses más cálidos del año, dando paso al desarrollo y actividad de los insectos. Actualmente en Ahoma se atienden en promedio de 20 a 25 casos diarios por picadura, convirtiéndose en una de las actividades principales para protección civil, quienes incluso colaboran en comunidades del fuerte como Mochicawi, donde hace unos días se presentó un deceso donde las abejas atacaron a una familia. Las abejas están más activas que nunca en la polinización, pero también es importante mantener y dejar en claro que no debemos acabar con ellas ni matarlas. Nosotros tenemos este normalmente cuando no hay una emergencia tratamos de llamar a los apicultores para que ellos las atrapen. Asimismo, Salvador Lanfa recomendó alejarse al ver algún nido cercano en caso de que los enjambres representen peligro por estar en una casa, escuela o lugar público, solicitó que lo reporten llamando al 911 o consultando a la página de internet de Protección Civil Aume. Si resguarden sus casas, porque es importante mostrar que si se torean o algo, pues empiezan a surgir los problemas. En caso de un ataque, es importante buscar un refugio seguro, provocar humo, no fomentar ruidos y olores desagradables y no hacer movimientos bruscos o correr. Ante picaduras, se recomienda retirar el aguijón, no presionar con dedos ni pinzas y aplicar con presas frías. Kenia García, Meganoticias.